Miren señores, uno se pone a leer en los medios de comunicación todas las informaciones que están saliendo con relación al fraude a través del programa Súperate, que no es la primera vez, porque recordamos desde que estaba el programa Progresando con Solidaridad y más durante la pandemia, cuando se dio el apoyo de Quédate en Casa, surgieron, de hecho la ex vicepresidenta de la República también en ese momento dio la voz de alerta sobre algunos colmados que estaban defraudando, que estaban realizando prácticas dolosas con esto del proyecto de ayuda a los más necesitados que hace el Estado Dominicano. En el día de hoy uno sigue leyendo en los medios de comunicación que te encuentras casos que de acuerdo a las investigaciones que ha hecho la Hades, que es la entidad relacionada para lo que tiene que ver con el subsidio, que hay personas, hay colmaderos y uno de ellos admitió que alquiló un berifón por 1.3 millones de pesos. Calcúrese usted que una persona que es un colmadero o un bodeguero o un dueño de almacén donde va la gente a comprar los productos de la canasta básica, que son los 1.600 pesos que le da el gobierno ahora, anteriormente eran 800, pero también si tú le sumas que hay familias que recibían más de ese monto porque le daban un subsidio por tener a los niños en la escuela, también estaba la parte de los subsidios por el tema del bono gas, o sea, otros subsidios que los montos eran mayores. Entonces, cuando una persona, y esto lo tomo de un trabajo que publicó Tania Molinas también en el periódico Diario Libre en el día de hoy, cuando tomas que una persona alquila un berifón por 1.3 millones de pesos, ya le está diciendo la cantidad de dinero y transacciones que se hacían a través de ese negocio. O sea, cómo se entabló esa mafia que lamentablemente, no lamentablemente, o sea, es a todas luces y en todos los sentidos no tiene justificación alguna porque cuando usted le quita el pan a un anciano, a una persona, porque tiene que ser alguien demasiado miserable, demasiado hambriento, porque usted tiene un negocio, del negocio que usted vive, porque si las personas de la comunidad no le compran a usted, usted no tuviese ese negocio, pero por más de estar comprándole a usted, que le está manteniendo a usted y a su familia que pudo tener ese negocio, también aprovecharse de esa persona que tiene necesidad, eso es ser muy miserable, es ser muy poco ser humano para tener un corazón a esos niveles. Y nosotros tenemos información, hay quienes han dicho, de hecho, y es algo que queremos aclarar, muchas personas están diciendo que la entidad financiera que está siendo afectada, una de las entidades financieras es el Banco de Reservas, hasta el momento esto está descartado, el Banco de Reservas no es la que ha sido afectada en este caso de Súperate, las autoridades están investigando, es una entidad privada o son entidades privadas, mejor dicho, porque ya ellos han revelado que se trata de más de una, pero no es el caso particular del Banco de Reservas. Y hasta el momento las autoridades han identificado a varias personas, nosotros tenemos información y es la que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy, que al menos unos seis negocios y de esos seis negocios, cinco estarían en la Victoria, municipio de Santo Domingo Norte, donde se han identificado una cantidad de transacciones. Hay uno de ellos, y yo les voy a, les puedo citar el nombre porque lo tengo aquí anotado, del nombre de los negocios y de las personas que estaría siendo investigada por este caso, que hay transacciones que van desde 600 mil pesos, desde 600 transacciones hasta miles de transacciones, las que hacían en un momento. Yo voy a compartirla ahora mismo, un momentito, que se me acaba de extravar los apuntes donde los tenía, aquí está conmigo. Entonces, primero el Ministerio Público ha identificado a los colmados, porque voy a ponerlo así, o el Ministerio Público, las autoridades están tratando de identificar, Supercolmado Gael. El Supercolmado Gael, que es propietario de la señora, del señor Jonathan Martínez, esta persona hizo una cantidad de 2,264 transacciones, para un total de 3,700,000 pesos. Y eso lo hizo en un margen de tiempo del 18 de febrero al 20 de febrero, es decir, en dos días, en dos días se hizo 2,264 transacciones en ese negocio. Luego, también hay otro colmado, identificado como Colmado Melinda, que es propiedad de Odalia Florentino. En ese colmado se hicieron 1,642 transacciones, para un total de 2,709,000 pesos, también en ese periodo de tiempo. Estamos hablando de dos días, señores. Yo no estoy hablando de mucho tiempo, estoy contándole dos días, del 18 al 20 de febrero. Este es del último caso de Superate, porque son muchos más los que se han identificado. Pero yo estoy hablando precisamente del que se hizo en este mes pasado de febrero, que estamos hablando de dos días, donde también el almacén El Pache, que es propiedad de Hidalisis Maribel López, Estup de Pacheco, ahí se hicieron 623 transacciones en dos días, y se cobró 1,027,000 pesos, 1,027,000. Luego tenemos Supercolmado Gloria, de la señora Yanilda Alcántara Rodríguez Herrera. Ahí se hicieron 2,964 transacciones, para un total de 4,890,000 pesos en dos días. Usted está entendiendo la cantidad de dinero que estamos hablando, la cantidad de transacciones el día y los lugares donde se están haciendo. También está El Colmado Hernández, que es propiedad de Bernaldo Santiago Hernández Concepción. Se hicieron 534 transacciones, para un total de 881,100 pesos. Es decir, en ese corto tiempo, les estoy hablando de solamente dos días, 18 de febrero, 18 y 20 de febrero, estos negocios, seis de ellos del municipio, en el sector La Victoria, municipio de Santo Domingo Norte, se hicieron 8,659 transacciones, para un monto de 14,287,000 pesos, que fueron sustraídos del dinero que el Estado, y en este caso, cabe decir que en este caso, quienes han sido afectados, y en la mañana de hoy, nosotros hablábamos con Gloria Reyes, en el programa de radio donde estoy, Distrito Informativo, Gloria Reyes nos decía, que las entidades financieras, aunque es una responsabilidad compartida, las entidades financieras son las que han sido perjudicadas, en ese sentido de la sustanción del dinero, porque el Estado les pagó a los bancos, porque esa transacción, la tarjeta que se le entregó, es de una entidad financiera. Entonces, esa entidad financiera, ha tenido entonces que pagar esos montos. Gloria hablaba de unos 60 millones, creo que es el monto que nos dio en la mañana, no lo tengo tan claramente establecido, pero que esas transacciones, aunque la responsabilidad es compartida, la entidad financiera es la que ha sido, vamos a decir, en mayor parte víctima de estas estafas, que son estructuradas. ¿Por qué? Porque son plataformas que ya están. No solamente es el caso de La Victoria, en el reportaje que vemos en los medios de comunicación, estamos hablando del caso de Santiago, donde también se identificaron colmados que se estaban dedicando a eso. Es decir, un colmadero que alquila un berifón por un millón trescientos mil pesos a una persona para que se dedique a hacer el fraude, le dice a usted la cantidad de dinero que se estaba beneficiando, el que está haciendo el proceso de fraude, pero también el propio colmadero, porque también hay unos casos donde el 40%, que es lo que se está diciendo de los recursos que se tomaban a través de Superate, se quedaba el colmadero con él, y el otro, el que está pasando las tarjetas. El Ministerio Público tiene identificado, porque ya es una denuncia que se ha formalizado, esos son unos casos que ya están ahí, han identificado y se hicieron allanamientos donde se ocuparon miles de tarjetas, pero también de brochuros, de vouchers, que son lo que expide el berifón cuando la gente hace la transacción. Calcule usted cuántas transacciones se pueden hacer por horas y cuántas tarjetas se pudieron clonar, que también ahí está la otra parte, la debilidad de las tarjetas. Gloria también explicaba en la mañana que muchas estaban vencidas y que por eso también se facilitaba el tema de la clonación y por eso han cambiado las tarjetas y se han entregado ya unas trescientas mil nuevas tarjetas a esas personas que fueron víctimas del fraude. Es decir, es una estructura de robo. Peor, porque yo, no le voy a decir peor, pero yo la equiparo igualita a estos funcionarios que se han robado el dinero del pueblo con relación al caso de Operación Antipulpo, el Coral, Coral 5G, y que todos estamos nosotros en contra de la corrupción. Usted está siendo igualito que esos funcionarios al que se le está cuestionando. Entonces, esta cultura de robo, esa cultura de sustraer los recursos públicos, de entender que lo que viene del Estado, usted se lo puede robar porque es del Estado y que no hace más daño. Es la cultura a la cual tenemos que cambiar. O sea, ¿cómo usted es capaz de retirar los pocos recursos? Porque la gente ahora se cambió o se está actualizando como tú ingresas al sistema del CIUBEN para ser beneficiaria de una ayuda social. Pero en el sistema único de beneficiario, que es el que mide la pobreza, la pobreza extrema, te dice que las personas que fueron beneficiadas de esas tarjetas son gente que no tienen recursos para nada. O sea, que son familias donde no tienen 100 pesos para vivir en el día a día. O sea, no se levantan hoy con 100 pesos. O sea, la gente se levanta y puede decirte, bueno, tengo 5 pesos en la casa y probablemente algunos no tengan ni 5 pesos en su casa para comprarse un pan, que ya ahora el pan de 5 pesos no vale nada porque está más chiquitico. No le subieron el precio. En los casos que no se lo subieron, pero cuando usted se va, eso es harina y no tiene nada. Pero no le da para comprar un huevo porque los huevos ahora mismo cuestan 8 pesos y 10 pesos dependiendo de donde usted está. Es decir, que son familias que se levantan y no saben qué van a comer. Que son familias que están ahí, que son las 4 de la tarde y esa es la hora que está prendiendo el fogón para preparar o para hervir, qué sé yo, dos guineos, para hervir unos plátanos o para hacer un producto a base de harina o cocinar unos espaguetis o que si el vecino o alguien le entregó. O sea, estamos hablando de gente que vive en extrema pobreza y que no depende de nada más, que vive en una pequeña casita donde no tiene una división y que todo el mundo vive, está en hacinamiento, que en una misma cama te duermen 4 muchachos juntos, que puedes encontrar que no hay una habitación para papá y mamá, sino que papá, mamá y los hijos están durmiendo en la misma cama, que no tienen con qué comprarle unos calzados a su hijo, que no tienen para comprarle medicamentos, que usted se encuentra muchísimos niños y eso, yo que trabajo con muchas personas y organizaciones que vienen de fuera, me dicen, pero por qué los niños tienen la cabeza blancuzca, tienen como unas afecciones en la piel, ¿a qué se debe? Bueno, a eso mismo, a la pobreza y a todo ese entorno que tiene, que no tiene para comprarse un jabón de cuava a veces la persona, o sea, usted le está quitando recursos a esa población que tanto la necesita, o sea, contra estas personas que las hemos identificado, que vamos a seguir identificando a los otros, porque vuelvo a repetirle los nombres de los negocios, de dónde están ubicados y de quiénes son, para que usted sepa cuáles son esos ladrones que se le estaban quitando los recursos a la pobre persona que iba fielmente a pasar su tarjeta, a buscar su dinero y le decían, no, usted no tiene fondos, los fondos no están ahí, no, no tiene los fondos, los fondos se agotaron y la persona se pregunta, pero cómo, si yo no los he utilizado y la gente que vive de esas ayudas, señores, es gente de un nivel que usted no se lo imagina, o sea, y usted lo puede imaginar porque esos colmados están en la comunidad y para qué, para qué, para que la persona vaya y te compre fiado, pero cómo te lo va a pagar, para que siempre tenga una deuda también, en ese sentido, es como, es una situación que indigna y de verdad que yo corroboro con lo que dice incluso el presidente de la república de que el que se robe un chile va a ir preso en este caso, en este caso debe de aplicarle todo el peso de la ley y que no solamente se le acuse de estafa, no, eso no es una simple estafa, usted tiene que buscarle las otras agravantes para hacerle pagar con cárcel, para hacerle pagar de forma que le duela y que también ese negocio que lamentablemente estaba viviendo de esos recursos se le pueda cerrar, porque usted no merece tener ese tipo de negocio, esa persona no merece tenerla porque no está haciendo bien, usted no puede estar alimentando un sistema que va en detrimento del que menos puede, entonces voy a repetirle los colmados y dónde están ubicados, para que usted sepa quiénes eran, y yo vuelvo y les digo que en el caso del almacén Paché, esa estaba ubicada en la calle 27, número 56 de Carlos Álvarez Villamella, esa estaba en Villamella, el colmado Paché estaba en Villamella y su dueña es Idalis Maribel López, ese colmado hizo un total de 623 transacciones del 18 de febrero al 20 de febrero y se tomó 1.027.000 pesos en ese colmado, también el supercolmado Gloria, ese está en la calle José Soriano, que está en el municipio Santo Domingo Norte, La Victoria, ese colmado de Yanil de Alcántara, ese colmado hizo 2.964 transacciones del 18 de febrero al 20 de febrero de este año en curso, para tener un total de 4.890.000 pesos, el supercolmado Gael, que está ubicado en la calle Gregorio Luperón, del sector La Vuelta de Villa Esperanza, municipio San Antonio de Guerra, ese está en San Antonio de Guerra, Santo Domingo Este, ese hizo un total de 2.264 transacciones para retirar 3.735.000 pesos, ese fue en el supercolmado Gael, que está en el municipio de Guerra, también el colmado Juana, que está en la calle Francisco del Rosario Sánchez, número 24 del barrio San Pablo, La Victoria, Santo Domingo Norte, realizó 632 transacciones y obtuvo 1.042.000 pesos en ese mismo periodo, del 18 al 20 de marzo. Luego está el colmado Melinda, que está en el barrio La Unión de La Victoria, su propietaria es Odalia Florentino, ese hizo 1.642 transacciones y obtuvo 2.709.000 pesos. También está el colmado Hernández, que está en la calle Juan Pablo Duarte, esquina Respaldo 99, La Victoria, Santo Domingo Norte, y que está ahí, son total de 534 transacciones y obtuvo 881.000 pesos. Esas personas, esas personas, hasta ahora, son las que hemos identificado, pero vamos a seguir identificando más, porque la gente tiene que saber quién estaba robando su dinero, quién se estaba aprovechando de ello, y quién tenía ese corazón tan malvado y perverso para quitarle un poco de alimento a unas personas que tanto lo necesitan. Vamos a hacer una pausa y regresamos de una vez. ¡Suscríbete al canal!